Cambiar el sistema de forma radical no se puede porque tú estés en desacuerdo con él Porque tú hayas tenido la percepción de que eso no es lo correcto, no es lo apropiado, no es lo justo, no es lo que debe ser El sistema tiene una necesidad para la mayoría, el sistema tiene una necesidad para el ser humano Claro, pero es que el niño te lo está mostrando día a día El niño te muestra a esa edad día a día lo que es Claro No es lo que tú quieras No es lo que tú quieres como profesor, ni como persona, ni como adulto, ni como tu deseo No es lo que tú quieres Es lo que tú ves que el niño está demandando, que tú estás convirtiendo ahorita todos los días, Juan Claro Pero no será que hay eso de doble vía No será que el niño te pueda demandar eso y lo otro No será que depende también de tu interpretación No será que eso que tú me dices que lo estás viendo todos los días es porque tú tienes abierto ese espacio para ver No será por eso ¿Por qué piensas que solo es el niño que te demanda? No será que tú estás más receptora y más receptiva a esa señal Claro, por eso estoy diciendo Tú, pero no todos los profesores No, no, no estoy hablando de mí Claro, es que Pero ¿quién me da la información? Pero ¿lo ves tú? ¿Por qué lo ves tú? Porque está abierta a esa frecuencia Ok Pero eso no quiere decir que sea solo de ellos, ¿eh? Pero la información me la dan ellos O no No sé hasta dónde Si tienes deseo Y si tienes quiero ¿Ves? Si hay una contaminación en ti misma de eso y quiero Estás jugando en doble banda Parte tuya, parte de él A nivel subconsciente Si estuviese liberado sin deseo Si estuviese liberado sin deseo Entonces podría entenderlo Si lo que te he dicho hace un momento Que no se trata del deseo del adulto No se trata de mi deseo Yo no deseo nada O sea, para mí lo más cómodo es precisamente cómo estaba Porque es lo que he aprendido No, para ti no Eso es una ambigüedad Eso no es así porque para ti me has dicho Que te hace sentir mal Y que no tienes identidad Y que no te ves bien Y que ves que no funciona Y que ves que no estás a gusto Porque sabes que no Hombre, si no lo viera Y si no me lo planteara Vale, perfecto Perfecto Luego tú también tienes tu implicación energética ahí Y a lo mejor se lo estimulan más a los niños Por tu propia vibración Es que esto es de dos Yo lo que veo Ahí hay unas dos cosas Ya Vale, si lo he entendido Lo he entendido No ¿Qué has entendido? Pues eso Que Que se pueden hacer las cosas Pero Introduciéndolas poco a poco Y además también en este caso en concreto Pues hasta incluso pedir permiso a la persona Que es tu jefe que está encima de ti En este caso es mi director Para cosas más grandes No, incluso para cosas muy pequeñas también Porque lo tiene que saber Y él también da el visto Bueno, que no vea tampoco Que en este caso Que soy yo Una persona que va a ver libre Y que va como de lista Ni de nada De nada Si no Pues eso Y luego dentro de eso Dentro de lo que se pueda Pues Ir introduciendo cositas Y tu actitud Y tu actitud De enseñar Y tu actitud del lenguaje Y tu porte Y tu forma Pero eso es más ¿Cómo eso es tan sutil? ¿Cómo eso no es tan Tan evidente? Tan drástico No es algo que se vea No es algo que se vea Con esa fuerza Que diga Mira Mi ego está haciendo esto ¿Sabes? Pues entonces No Es como si no tuviese valor Como si no se validara Una manifestación Que nace Desde la actitud Desde el porte De la forma Desde solamente Ese comportamiento De apertura Tú hay gente Que ve andando por la calle Y no te dice nada Y sin embargo Ve a uno de esos Que dice Es un señor Es una dama Es una señora ¿Sabes? Es un caballero Y lo ves de lejos Y no sabes quién es Es feo Es guapo Es oblico No Tú lo estás viendo Venir Y te estás diciendo Hostia Pilla toda la calle Tiene una mujer Un hombre Que abarca Su señorío Solo su manera de andar Solo su Es un caballero Es una dama Lo que viene por allí Y eso se ve Y ese a lo mejor Ni tiene idea Ni zorra idea Porque toda su vida Le han enseñado A tener su porte A tener su forma A tener Una rectitud en la vida Y la va manifestando Y eso empapa Mucho más Que mil discursos Que vemos Pero si tú ya Tienes la actitud Si tú ya tienes El porte Si tú ya tienes Eso Fluyelo Es decir Desprejuicialo Si lo desprejuicias Tus niños Lo van a ver Porque tu contacto Con ellos Va a ser un contacto Sin prejuicio ¿A qué te refieres Con el prejuicio? Pues la imposición La norma Todo lo que te dan Es intransigente Se lo explica Mira yo es que Esta manera de enseñanza La hago Pero no es la La que me gustaría No es la que veo Más apropiada Pero si la sociedad Demanda esto Es porque hace falta En tu manera En tu forma Lo explicas Que lo importante Es el porte Lo importante Es la forma Lo importante Es la respiración Lo importante Es tener conciencia Y lo mismo Y eso lo explicas Dentro del contexto Te dan la propia clase De institucionalizar ¿Vale? Y eso se van a acordar Y tú puedes hacer Trabajos de grupo Venga Cogeros todo en la mano Venga Un coge de cinco minutos Cogeros la mano Por ejemplo Y que haya contacto físico Entre ellos A nivel de manos Por ejemplo Vamos a hacer aquí Un grupico En el suelo Vamos a estarlo en el suelo En vez de levantar Contacto en el suelo Uy, eso van a poner con locos Venga Vamos a cogernos todo en la mano Cerrar los ojos Y entonces empieza a decir A ver ¿Quién dice no, no, no? ¿Y quién dice siempre, siempre? ¿Y quién dice nunca, nunca? A ver Los que dicen siempre, siempre Los que dicen nunca, nunca Que se pongan en un sitio No sé Te estoy dando pautas Que A lo loco Pero Esas son las que tú tienes que ir afinando ¿Qué es lo que yo me doy cuenta? Por ejemplo Que es más importante Lo que surge como relación entre ellos Día a día No son todos los días Pero surgen Que a lo mejor la materia en sí Porque por ejemplo Ellos vienen de un patio De un recreo Que han estado ahí A su bola, ¿no? Y entonces vienen con cosas Que les ha pasado ¿Es preferible Estar Media hora Hablando De lo que ha ocurrido? Es una proyección tuya ¿Por qué? Porque tú estás en un estado De búsqueda psíquica De búsqueda espiritual Y ya no es por mí Entonces eso lo proyecta Y dices Lo mejor Es que has dicho Lo mejor sería Tú estás proyectando ahí Tu experiencia Tú 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 Es decir Lo mejor es que hagan esto Una vez que vienen de la calle Estás proyectándote Porque tú Tú estás viendo El estado psíquico El estado anímico Pero tu trabajo No es el estado psíquico Y anímico Es que la enseñanza También es cómo Se relaciona Perdona Complementaria No Complementaria Tú tienes Tú tienes unas asignaturas Que dar Y las puedes dar De una manera O de otra Pero que tú no puedes Dedicarte ahora Es ser humanista O a ser Psicólogo allí Ni a buscar Su parte del alma O su parte anímica O su parte emocional No Por mucho que a ti Eso es lo que te mole A ti es lo que te gusta A ti es lo que te va Es lo que sabes Que es eficaz Es lo que sabes Que da futuro Es lo que sabes Que conforma al hombre Es lo que le da Existencia Lo sabes Pero es que no es tu trabajo Tú no eres profesora Del alma Ni de la psicología Por mucho que veas Lo que está pasando A nivel psicológico Y anímico Tu función no es esa En el sistema Que tú quieras Aportarle eso Está de puta madre Porque a ti te enriquece Y porque a ti te alivia Y porque a ti te quita presión Pero es tu función Es que no va a ser parada Vamos a ver Si va separado Tú no lo quieres separar Porque no tienes que separarlo Pero el sistema Lo separa perfectamente Bueno el sistema Lo separa Y el entorno En el que tú vives Con los 40 profesores También Vamos a ver Una cosa es Lo que Lo que como individuo Haces Porque no tengas Porque no tengas Porque tengas La ignorancia Digamos Entre comillas Y otra cosa es Que tú Como persona Que te estás formando Dentro de la sociedad Que te toca vivir No se tengan en cuenta Ciertas cosas Que están ahí Porque la escuela Ha llegado un momento Juan Que se ha convertido Solamente Sol y exclusivamente La relación que hay Entre el alumnado Y el profesor Es simplemente Como la universidad No sé quiénes soy Simplemente entro De mi materia Quiero que me escuches Que hagan lo que yo digo Que me traigan Las tareas Al día siguiente Punto Eso es lo que se ha llegado En la escuela De primaria Hasta los 12 años Hasta los Sí Entonces ¿Qué pasa? Que también hay una parte Y es la parte Humana Se le está enseñando A ser Se le está enseñando A ser maquinita Y la mafia No tiene emociones Por lo tanto Tú si le das emociones Ahí estás Jodiendo el sistema Vamos a ver Pero si estamos de acuerdo Juan Vamos a ver Nosotros lo sabemos Pero es que incluso Ni siquiera el profesorado Tiene conciencia Ni siquiera el profesorado Sabe que está Haciendo eso Precisamente porque el sistema Lo que pretende es Justo eso Preparar al futuro Trabajador Y hacerlo de manera Inconsciente De manera culta De manera subrestigia Para que no se entere nadie Lo que está haciendo es Jodiendo a Alarma de la gente Es lo que estamos viendo Que cuando llegas Como adulto Al tener una relación Tanto familiar Como de trabajo Como laboral Pues resulta Que estás teniendo Una forma de relacionar Una actitud En tu vida Que es la que estamos viendo Ahora mismo Pero eso ¿Por qué ha sido? ¿Por qué se ha generado? Es lo que estoy viendo Se genera porque Desde pequeño No ha habido nadie Igual que te enseñan Las matemáticas Esto es así Y generan de aquí Vienen para ti Y esto te va a dar Nadie Te enseña Cómo es la relación Entre los demás ¿Me explico o no? Ni siquiera tu familia Es un riego Claro, eso es una cosa Que era de la familia Pero es que la familia Tampoco hace esa función Es que hasta el propio Enseñante Tiene en sí mismo El riesgo de eso Hasta el propio profesor Y hasta el propio maestro En sus propias relaciones Sociales Personales Familiares Tiene ese conflicto ¿Cómo va él a decir Y encima de eso Voy a echar encima El conflicto de 25 críos? Hombre, no me cuente batalla Yo vivo esto Claro, yo no estoy hablando De los demás profesores Porque los demás profesores Están donde están No yo ni les planteo nada Son los demás Los que hacen el grupo Y los que hacen la norma Uno solo no hace la norma Porque esto es social Esto es tribal Y como son los demás Los que hacen la norma Y es la comodidad De la mayoría La que hace la norma Tú tienes que adaptarte A la comodidad De la norma Y si quieres por tu parte De tu manera Amo tu propio De manera personal De manera honoraria De manera altruista Aportarle Una vivencia emocional Pues tendrás que hacerlo Con tus palillos y cañigas Y con tus propias metodologías Claro, por supuesto A ver Luego no podrás Ni quejarte Ni no quejarte Tú tendrás que decir Este es mi campo De realización Mi campo De experimentación Y dentro de este campo Lo voy a hacer Lo más impecable posible Voy a ver Que no se contaminen tanto Por lo menos Los 20 míos Por lo menos Voy a ser honesta En donde estoy Con mi creencia Lo que pasa Es que tú no puedes primar Por encima De la De lo que te pagan Por supuesto Ni pretendo ¿Sabes? Tú tienes que Lo que tienes que hacer Es hacerle juego Hacerle convivencia Y que entre ellos se vean Vienen del colegio Y del recreo Acelerado Entonces Hacen lo mismo Oye Venga Vamos a sentarnos En el suelo Todo el mundo al suelo Parado A cogeros de la mano Por ejemplo O el banco Pararlo Tú sabes cómo pararlo Tomad consciente De lo que ha pasado En el recreo Son los 25 minutos A ver Cogeros de la mano Tú ya haces Grupo Venga vamos a ver Lo que te he dicho antes Lo que haces Dicen siempre Los que dicen no Los que dicen nunca Los que tienen Unos patrones ya Muy rígidos Aun siendo pequeños Mentales de defensa ¿Sabes? Usted los pones Con los que no los tienen Con oye Si quiero Si lo voy a intentar A ver si puedo Con el intento Como tú has estudiado La crisis transaccional Sabes muy bien O casi ¿Sabes? Cómo puedes Irbanar Que el que es muy rígido Esté al lado Del que es flexible Y complemente Y complemente Entra nunca Una complementaridad Sin darte cuenta Tienes que actuar De manera suplesticia Tú tienes que actuar De manera sutil No darle Aquí yo lo hago De manera muy evidente Pero bueno Porque lo he contado Pues yo estoy mirando A ti Estoy hablando contigo Y a lo mejor El mensaje Le estoy dando Es a Lidia Que está ahí En el otro lado Para que no se estere ¿Para qué? Porque si la mira A ella directamente La palabra Le afecta Le entra Es para ella Entonces se puede sentir mal Se puede sentir culpable Se puede sentir agredida Se puede invadida Porque es directamente Hacia su problemática Pero la única manera De hablarle Sin que le afecte Demasía Sino que ella Coja lo que le dé la gana Es a ti Que no te va a afectar En tu profundidad El mensaje Que estoy dando Para ella Pues te lo cuento a ti Ella no se va a sentir Agredida Pero Va a absorber Y dice Jo Esto va conmigo Porque es una técnica Que yo me da cuenta Que funciona Existirá en muchos sitios Es decir Yo no invento nada Me llega Y actúo Entonces Tú tendrás que ver Cómo eso Lo flexibiliza Que es incómodo Al principio No es cómodo Al principio No es fluido No es fluido Te sientes insegura Pero cuando tú asumes Tu inseguridad Tú haz tu existencia Insegura Aquí La cuestión No es ser seguro Sino saber Vivir en la inseguridad Aquí la cuestión No es la certeza Aquí La cuestión Es saber Fluir en la paradoja Es que es diferente Es decir Uno no medita Para ver la verdad Uno no medita Para ver la certeza Uno medita Para ver Para consolidar Reglas Y normas Y las normas Que deben de ser Y lo que debe ser No El trabajo Es meditar Y trabajarse Para no necesitar Que haya tantas certezas Para poder fluir En la inseguridad Mira que jode Para poder fluir En el error Para poder fluir En la existencia Cambiante Pero la mente dice No Hay que buscar seguridad Seguridad Confianza Seguridad Confianza Seguridad No Cuidado Que eso es mente El espíritu fluye No necesita Ni seguridad Ni confianza Ni certeza Ni anclaje Nada Ni código Pero todo el mundo Busca reglas Normas Reglas Normas Reglas Normas Más amplias Más amplias Más esotéricas Más esotéricas Cuidadín Que eso Sigue siendo Esclavitud Del pensamiento Hay que Profundizar Experimentar Nosotros mismos Cada vez más La habilidad De estar En lo indescifrable En lo desconocido En lo ambiguo En lo paradójico En lo incierto ¿Por qué? Porque La vida es incierta En cualquier momento Te llega un terremoto Y te hunde todas las casas Que hay en Lorca ¡Hala! ¡Bum! Y si tú no estás preparado Para el fluido Para lo que viene y viene Pues te hunde la miseria Certeza Que esto es incierto Verdad es que no es verdad A pilla que punto más bueno es Un qué ¿Cómo que un qué? Claro Una cosa es lo que tú sientes que tienes que hacer Y otra cosa es la obligación de lo que tienes que hacer Obligación porque el sistema te lo manda Te lo ha dado para eso solamente ¿Me explico o no? Entonces ahí puedes hacer muchísimas cosas Lo que pasa es que no son cosas evidentes No son cosas valoradas No son cosas que te gratifiquen No son cosas que te Eso es de menos Juan Vamos en el fondo Mucha gente busca eso Hasta que los niños te lo agradezcan Hasta que los niños estén bien Tú no puedes hacerlo Ni para que los niños estén bien Ni para que los niños te lo agradezcan ¿Sabes de lo que yo me he dado cuenta Con toda esta historia? ¿Qué historia? Con el hecho de eso que estaba hablando De cómo yo estoy con ellos Esos minutos de silencio ¿Tú sabes de lo que yo me he dado cuenta? Que ya empecé a ver algo el curso pasado Con los alumnos que tuve cuatro años Pero este año es de una conciencia de lo que pasa Resulta que el niño En ese estar Empieza a ser él Y entonces empieza a salir Todo lo que es él Sin que O sea Cuando se quita de encima La autoridad De la familia De la familia De la escuela Etcétera Entonces ¿Qué pasa? Que empieza a salir lo que cada uno es Entonces claro Como están Como están desde que nacen Con el hacha digamos Bueno es una forma de hablarlo Con la norma continua Esto sí Esto no Esto para ti Bu, bu, bu Claro ¿Qué pasa? Que dejas de ser lo que tú eres No, lo que tú eres Es que el problema es lo que tú eres Es que ahí hay un riesgo muy grande Es que lo que tú eres No eres eso Vale Es que lo que tú eres Es que es muy peligroso Déjame que termine Y ahora tú me Porrige lo que es Entonces ¿Qué pasa? Que muchos niños Pues son muy Como muy dóciles Otros niños son O sea Todos se comportan De una misma forma Que es Lo que digas tú Cuando ¿Qué pasa? Que con esta forma Empieza a salir Lo que cada uno es ¿No? Lo que cada uno lleva Lo que cada uno Su manifestación Pero su manifestación Sin tanto condicionante ¿Qué ocurre? Que cuando No con las que tienes Hasta ese momento No sin tantas Con las que tienes Hasta ese momento Que son las que están conformando Que son 8 años de vida Que son las que están conformando Y la que ya tiene conformados Los códigos Es decir a esa edad De 8 años Ya tienen los códigos Conformados Luego no es lo que es Como el ser Es la estructura Que se está consolidando Sí Entonces todo eso aflora Es la personalidad Que se está conformando Aflora Pues ya no estoy tan segura Ahora al decirlo tú No estoy tan segura Que sea la personalidad Lo que aflora O lo que es Ese ser Cuando ya Cuando Vamos a ver Porque todavía está blando O sea Esos condicionamientos Todavía son blandos No están tan hechos Como cuando ya tiene A lo mejor 20 años No le ha gustado No le ha puesto capas encima Para engañarse Claro Todavía no Todavía ni siquiera siempre Todas esas cosas Todavía no las tienen Pero empiezan Pero empiezan Claro Ahora es cuando empiezan Pero todavía están Son muy blandos Porque es el primer update Es la primera adaptación Al medio Claro Entonces ¿Qué pasa? Que yo me estoy dando cuenta Que con esa actitud Con el silencio Con esa forma Eso que se está empezando A conformar O que está empezando No a conformar Sino a dar el fruto De la semilla Que se ha plantado Desde que nacieron O antes Es como que vuelve Vuelve a salir Eso que ellos son Como individuo ¿Y qué va a ser? Cuando luego se relacionan Lo cogen otros profesores Pues entonces Algunos se quejan Porque claro El profesor lo que quiere Es tener Al grupo Todo igual No permite Busca su comodidad Claro No permite Que el individuo Sea individuo Porque claro Son 24 Son 25 Y a ver como tú Si lo permite Pero dentro Te relacionas con 24 Cada uno de sus padres Y de sus madres Pero dentro La comodidad del profesor Entonces ¿Qué pasa? Que Que esa manera Esa manifestación Que empiezan a tener A veces puede generar Conflictos Con otros adultos Y entonces El adulto ¿Cómo lo define? Ese niño No sabe comportarse Y a lo mejor El niño no está siendo Irrespetuoso para nada Pero te dice las cosas Como las ve Como te puede decir A un profesor ¿Por qué estás hablando tú Cuando estoy hablando yo? Que es lo mismo Que le dice el profesor a él Pero el profesor No le admite Que el niño le diga Lo mismo Que él le ha enseñado Lo respeta Y eso de lo que ya me he dado cuenta Con el tema Del silencio Y con el tema De la actitud ¿Y qué? Pero si eso es lo que quieres Es que eso es lo que quieres No es una queja Ya Pero es que eso Que te das cuenta Es justamente Lo que estás haciendo Es lo que tú Te demandas A ti misma Lo que pasa es que Como te exiges demasiado O como no está todavía Implementada Y totalmente activa Tu deseo Pues te sientes incómoda Entra en ese conflicto Pero es lo que estás haciendo Tú lo que no puedes hacer Es cuando Cuando Tú salgas Tu manifestación Tú lo que no puedes Exigirle al entorno Es que produzca Aquello que tú quieras Lo que sale Ya no es tuyo Eso va a producir Lo que tenga que producir No es tuyo No te pertenece Luego no puedes esperar Ni que haya recompensa De ninguna clase Ni porque sean Maestros Más libres Menos libres No Esas son Palabras que salen Actitudes que se manifiestan Y ya está Dan resultados Eso no es cosa tuya Lo tuyo es Manifestarlo Lo coge Perfecto No lo coge Perfecto Las dos son perfectas O bien perfectas Pero son la misma cosa Porque dentro de tu ser Tú vas cada vez Limando más Y limpiando más El reconocimiento de eso La ratificación de eso No lo haces Ni por reconocimiento Ni por ratificación Ni por buscar que sean mejores Ni peores Ni por quitarle miedo Ni por quitarle falta Lo haces porque sientes que es Lo que en ese momento Corresponde Y tienes que ir Afinando cada vez más Esa habilidad De lo que cada momento Corresponde Es lo que tú manifiestas De tu impecabilidad Dejas que aflore Aquello que sientes Y punto Pelota Que dejar que aflore Quiere decir Que puede ser Que haya piedras Y tengas que quitarla Pero es que ese es el trabajo El trabajo no es Aflora limpia Aflora perfecto No Es que ese es otro error Me arriesgo a que salga Lo que soy En este momento En este instante Lo que En este instante Tenga que salir Y ese es el riesgo El riesgo De equivocarte De que te censure De que te critique De la inseguridad De existir Madre mía Madre mía Madre mía